Abordemos el tema de lo que es educación para la paz. La violencia contempla los actos que se ejercen con la intención de lograr una cosa a través del uso de la fuerza. La conducta violenta por lo tanto busca dañar física o mentalmente a otra persona para someterla a su voluntad. Un maestro amoroso contribuye a la formación del ser del niño. En la democracia, en el respeto, en la ternura, un profesor tirano, dominador, violento, abusivo de niños que malinterpreta la disciplina e infiere castigos es incorrecto y peligroso. Los educadores responsables e informados saben que el maltrato físico y emocional ocasionado a los niños es una conducta antiprofesional, la misma que puede destruir dimensiones sagradas en la infancia del niño. Dañan su autoestima, su confianza, su inocencia y el entusiasmo por aprender. ¿Cómo un educador puede impartir educación para la paz en su aula si el niño es violentado en la escuela por su maestro? Vamos a ver unas formas de violencia camufladas o sutiles que se infieren al niño dentro del aula. Agarrar bruscamente al niño es una forma de violencia camuflada. Estremecerlo, sacudirlo también es peliscar al niño. Empujar los dedos en la cara o en las costillas del niño. Aplastar o apretarle las mejillas al niño. Levantar al niño por su ropa o por su cuello. Golpear el pupitre de una manera fuerte, con libros o con reglas para llamar la atención, también es una forma de dañar al niño. Forzar al niño a permanecer por largos periodos sentado, sin moverse. Negarle permiso para ir al baño. Permitir a otros niños que lo atormenten. Negar el tiempo libre para que almuerce. Confiscar o dañar la propiedad privada del niño. Deliberadamente ignorar a un niño que necesita ayuda en clase. Negarse a reconocer o apremiar los avances logrados por el niño en clase. Causar a un niño humillación frente al resto de sus compañeros. Hacer que un niño espíe y acuse a otro niño también son formas graves de violentar al niño en la escuela. Prohibir a un niño que está en mal estado anímico o se siente físicamente enfermo que llame a su casa es una forma grave de violentar al niño. Jalar al niño por las orejas. Un espacio físico reducido en una entidad educativa también estamos violentando al niño al someterlo a la estrecheza, a la incomodidad. Son muchas formas violentas que utilizan algunos de los adultos, no solo los docentes, también los padres de familia en su casa. Son muchas las violencias que se ven sutiles o camufladas, pero infieren violencia al niño y dañan su ser. Entonces, hagamos del aula un ambiente amoroso, un ambiente en el cual el docente imparta amor y confianza y mucha tolerancia hacia los niños. Una propuesta para educar en la paz. Establecer un ambiente de intimidad amorosa en el que se respete la singularidad de docente y alumno. En el que cada día sea una experiencia nueva para alimentar el espíritu, en el que se establezca la superación y la lealtad, estimulando permanentemente el respeto por el otro y el respeto por sí mismo. En el que se respete la libertad de cada uno. En el que se trabaje en la adquisición de una sana conciencia individual y colectiva. En el que se dé valor a trabajar en grupo. A cooperar en el que se logre un semillero de seres autónomos. En el que se establezcan mecanismos para incluir a la familia. En el fortalecimiento de la ternura, del respeto, de la equidad. En el que se entienda que la paz no es ausencia de conflictos, sino la capacidad de resolverlos sin destruir al otro y sin negar al otro. Gracias por ver el video.